Y hoy es un día importante para la Fundación Real Madrid, que arranca su primer curso de baloncesto inclusivo internacional. Lucía Eras, muy buenas. Esta tarde, primera toma de contacto con los chicos. Cuéntanos. Sí, como podéis comprobar en estos precisos momentos, están ultimando su visita a este Centro Deportivo Municipal de Barajas. Es su primerísima toma de contacto con el baloncesto inclusivo y les están acompañando, como podéis ver, a ser entrenadores nacionales de la Fundación Real Madrid para que aprendan de primerísima mano toda la metodología de la Fundación Real Madrid. Entre ellas, por ejemplo, una metodología única, incluyendo, por ejemplo, como estáis viendo en imagen, a ese muñeco a gran escala de valorcito. Uno de los símbolos que representan este baloncesto inclusivo para la Fundación Real Madrid. Están aprendiendo mucho a lo largo de estos días y antes de que se vuelvan pasado mañana a Argentina, tienen mucho que llevarse a su espalda para poder ayudar a todos esos niños de vuelta en su país. Me ha llamado la atención el contacto que tienen los profes con los chicos y sumamente la experiencia que ellos demuestran a la hora de trabajar. Es sumamente profesional y se refleja con nuestro trabajo también, por lo cual nos hace que aprendamos mutuamente y eso es muy bueno. Venir a España les permite el poder ver de primera mano cómo trabajamos con los valores, con las escuelas adaptadas, distintos tipos de diversidad funcional y se llevan de aquí un montón de estrategias, de ideas, de cómo adaptar competiciones, de cómo adaptar contenidos en valores, en contenidos táctico-técnicos del baloncesto dentro de sus proyectos para poder enriquecer la comunidad que ellos tienen, así como las diferentes escuelas.